Bien, un poco de tu adiestramiento internacional o impartido por instructores nacionales, pues estamos hablando del GEO de España, del Rai francés y del SWAT de Estados Unidos. Como ustedes escucharon en la elección de esta entrevista, el teniente JJ tiene un amplio adiestramiento, entre ellos estos que acabo de mencionar, GEO, Rai, SWAT. ¿Cuál fue tu experiencia en estos tres cursos? ¿Los tomaste aquí en México o vinieron instructores extranjeros? Ajá, como le comenté hace un momento, justamente uno de los relevos que me hicieron de donde estaba yo era para tomar estos cursos. El primero fue el GEO, fue en el GEO y le decía que era nada más para los tres baterías de operaciones especiales y pues era primero fue para oficiales, ya después se fue extendiendo para todos los usuarios que en la... pues prácticamente el mando de un pelotón en la compañía de operaciones especiales lo trae un oficial. Entonces, pues prácticamente lo fueron tomando ya por este, lo fuimos tomando ya por, así como íbamos por primero oficiales, pero después ya se fue integrando prácticamente a personal de tropa, pues finalmente era necesario, eran también este... pues ahora sí que ya a diferencia de una unidad militar, pues en una unidad policial, pues cada patrulla trae su mando y es el que toma la decisión en su momento de... de... de cualquier este... ahora sí que cualquier orden, cualquier acción que tome, pues ya será... ya era la responsabilidad del jefe de patrulla, ¿no? Que era por binomios o a veces hasta trinomios. Entonces, pues realmente ese curso ya fue más policial, pero fue más de combate urbano, lo tomamos tanto el RAI como el GEO, vinieron instructores de España y de Francia a darnos el curso en... pues aquí a México, en las instalaciones. No sé si todavía siga o cuando usted llegó, que en lo que es creo que el... lo que es este... el... no sé si es un CAR o que sea, que estaba ahí en San Miguel, por donde está la... la brigada de infantería. Ah, sí, era el CAR. Bueno, ahí es donde tomamos el curso. Sí, donde estaba la asistencia militar de infantería. Bueno, luego, no recuerdo qué era, pero ahí era el área de adistramiento de los... de los bueyes. De combate urbano, no sé si... llegó usted por ahí a ver, pero todavía había muchas... pues sí, se hizo un pueblito, se hizo muchas cosas ahí, no sé si lo quitaron, si sigue ahí, pero todo se... se incrementó para... para que se hiciera ahí el adistramiento de... de... con los GEOS y después con el RAY. Prácticamente fueron como tres, cuatro meses de diferencia, fue... pero sí, este... la idea era, como ya estábamos desplegándonos, como ya era eminente las actividades, como ya estábamos teniendo mucha actividad como policías federales, y a donde íbamos, pues ya la gente pensaba que éramos civiles, no sabían que éramos militares uniformados de policía federal, entonces, realmente, pues la delincuencia nos tiraba, al ejército lo respetaban, o le daban la vuelta, pero a nosotros nos tiraban pensando que éramos policías. Entonces, pues fue una implementación de darnos el curso de inducción a la policía federal, empezar a... a conocer un poco de las funciones, un poco de... de las leyes que se estaban integrando, de la orgánica, y eso en teoría, pero lo demás ya, digo, puro combate urbano con... pues con Egeo, prácticamente un mes, y luego otro... otro mes con Array, y ya en el caso del SWAT, ese curso lo tomé en Brossville, en el 2004, pero ya, este... yo tuve que acudir a... ahí con el SWAT de Texas, a Brossville, a sus instalaciones, ahí estuvimos, este... 20 días. Pero todavía... todavía estabas en el activo en Sedena, todavía... Sí, sí, yo fui de Sedena en el 2016. Así es. Algo muy... este... muy marcado y curioso es que operativamente dependíamos de la Secretaría de Segura Pública o Secretaría de Segura Federal y administrativa... y administrativamente dependíamos de la Sedena. Entonces, las órdenes eran directas de la Secretaría de Segura Pública o Secretaría de Segura Federal. Entonces... bueno, seguíamos siendo... Ok, entiendo ahora. Seguíamos siendo, este... verdes, pues. Sí, aquí este... es donde tomas el curso de CAD del Center Access Reload con el Master Paul Castell. ¿Es así? Es correcto. Él venía desde años antes, venía de Los Ángeles, este... diferentes... todos los... los SWAT de... de los diferentes estados y este... tuve la suerte, la oportunidad de... pues de... de estar en... en... de los 20 días estuve prácticamente... eh... nueve días con él tomando el curso eh... tanto de tiro como de... de... técnica con cuchillo y técnicas que... hoy le decimos técnicas de defensa urbana que es técnicas de desarme que es algo que también hasta el día de hoy yo imparto pero fue algo que... pues... que me dejó marcado de... de ver... eh... al máster que... que era una persona muy preparada fuera de su tiempo o sea... todos... si... los... en este caso bueno... todos los... los... este... SWAT de... de Estados Unidos son muy preparados y él siendo uno de los instructores que vino a renovar con su técnica muchas... muchas... este... situaciones muchas cosas que teníamos nosotros pues todavía así como... no tengo ni el conocimiento ni la preparación ni la... pues ahora es que ni la experiencia ni la visión de decir ah... por qué es así una técnica o por qué de tal forma pues que hoy cuando la veo en las películas de John Wick pues... justamente... eh... reafirmo que el máster pues era... este... fue único porque él la creó ¿no? y es una técnica que es muy funcional para el combate a corta distancia claro así es entonces si este... pues a ese... ¿qué más nos puedes comentar de... perdón este... ¿qué más nos puedes comentar de Paul Castle? porque Paul Castle para aquellos que no lo conozcan eh... o se van introduciendo a este mundo táctico pues realmente es una... como bien lo dijo JJ pues podemos decir que es una inminencia ¿no? eh... es un... es un hombre que dejó marcada este... una historia dentro de... de este mundo táctico ¿no? de... de defensa personal eh... del mundo militar del mundo policial ¿qué más nos puedes comentar de Paul Castle? ¿alguna anécdota que hayas tenido con él? sí, claro sí la... la que siempre aplicaba y yo creo que hoy en día ni siquiera yo la he intentado porque es algo que que finalmente pues es de mucha práctica de mucha habilidad es que estábamos en clase él... él... él llegaba y... y... y así como entraba así como si fuera a hacer intervención eh... siempre en el atril de donde él se paraba para darnos la clase había un cartucho ya... de cualquier arma de 9 milímetros 45 inclusive hasta de escopeta entonces él... así como abría la puerta hacía un disparo con... con la réplica y le pegaba al cartucho que estaba en el atril a una distancia de... prácticamente de... de 4 metros entonces y... y... y pues todos nos quedamos así como ¡ah cabrón! y entonces él todavía se volteaba y nos decía que si... que si pensábamos que era... que era este... casualidad ¡ah! en este caso pues como nosotros decimos que era chiripa o que era... entonces eh... cerraba la puerta y en la puerta por el lado de adentro tenía pegada la... la... la famosa silueta del bad boy ¿no? el hombre armado que pues igual todavía muchos nosotros los utilizamos entonces pues donde te está apuntando ¿no? el bad boy entonces eh... él nos decía se volteaba infundaba y decía bueno voy a hacer un disparo para que no digan que es casualidad entonces eh... se volteaba de espaldas hacia la puerta y de repente giraba violentamente y le pegaba en el ojo ¿no? le pegaba en el ojo en el derecho o izquierdo y entonces decía ¿qué? ¿creen que le pegué en el derecho o izquierdo por casualidad? muy bien entonces tengo que hacer otro disparo en el otro ojo entonces se volvió a voltear ya la... los... ahora es que los de la clase le gritábamos este... contacto cualquier este... comando de voz volvió a hacer la puerta violenta y le pegaba al ojo que estaba sin impacto entonces era una forma de... de demostrarnos pues esa habilidad increíble que tenía para hacer los disparos para demostrarnos por... que... la... la técnica center axis pues era una técnica que... que aparte de reacción pues era una técnica que funcionaba para la técnica policial ¿no? entonces era algo que... que... pues yo como mexicano sin tener tanto... tanta experiencia en... en un tiro de reacción que finalmente es algo que... que... en ese tiempo durante todo el tiempo nunca nos enseñaron en el ejército y que... ver una técnica para empezar pues conocer una glot para empezar conocer un holster claro entonces nosotros acostumbrados a traer nuestra Bianchi ¿no? toda ahí segura para que cuando íbamos a hacer una reacción así es y traer pues la famosísima 911 pues pues nada que ver con una glot ¿no? entonces para mí todo eso fue pues pues inclusive en el 2000 8 o 7 que bajé yo a algunas promociones bueno por ahí que fui a una de tantas que me inscribieron para la superioridad de guerra que nada más fui a presentar exámenes pero bueno que bajé y que bajé yo con mis dos glot ya entonces la gente no sabía ni que era una glot ¿no? era curioso ver que que tan desfasados estaban ¿no? y yo ver al máster que hacía eso pues la verdad es que siento que oye en este momento pues difícilmente algún instructor pues pudiera compararse ¿no? hay muchos que siguen con la escuela CAR pero pues realmente él nos sorprendía con la rapidez que hacía el cambio de cargador la recarga de emergencia la recarga administrativa o sea que 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 a pesar de que de que este había muchos instructores más que que nos dieron el curso pues definitivamente él marcaba la diferencia entonces sí la verdad es que un honor haber estado y haber tomado el curso con pues con él ¿no? desgraciadamente ya no está con nosotros pero pues yo creo que la técnica pues es algo que dejó para las generaciones venideras entonces pues es algo que que prácticamente no es que yo no siga practicando sino realmente es una técnica que que como escoltas es donde realmente es muy funcional para el personal que hace labores de escolta y y y policial más sobre si es un policía de barrio que que anda más este en la calle que anda más en proximidad social pues definitivamente es una técnica que que sin lugar a dudas debe aprenderla yo creo que en estos años de experiencia que he tenido como instructor en diferentes ámbitos ¿no? como instructor en la policía federal ahí con operaciones especiales como instructor en en escoltas como escoltas del nivel de todos los escoltas de de los secretarios de gobernación Osorio Ochoón Navarrete Prida escoltas innumerables de muchas empresas ex militares ex policías civiles eh pues yo creo que este eh lo que uno uno como instructor tiene que ver primero es a quien va uno preparar y cuáles son sus actividades eh hay muchos instructores que en el curso de tiro pues los ponen ahí a pues ahora es que les dan un tipo de adestramiento militar donde para fuerzas especiales donde lo ponen pues ahora es que lo ponen mamado y lo ponen a hacer cosas y y este y y resulta que el chavo pues va a ser escolta ¿no? entonces eh yo creo que yo siempre hoy en día puedo eh hacer la diferencia en decir ah eh el caso ¿no? viene mucha gente conmigo de igual que siguen el activo de de la GN que son militares pero que quieren aprender disparo de reacción que quieren aprender algo más pues les damos ese curso enfocado a las funciones que él está haciendo actualmente si él viene como escolta pues hay un tiro hay un tiro eh hay un tiro que es para escoltas ¿por qué? ¿qué sería la diferencia así de algo muy sencillo? porque ya sea como policía o como militar pues son funciones que como militar como ustedes ¿por qué no nos enseñan el tiro de reacción en el ejército? ¿por qué no andamos haciendo labores de policía comando? porque nuestras funciones están debidamente fundamentadas y son totalmente diferentes entonces no andamos ahí este salvo que estamos haciendo funciones de guardia nacional que es prácticamente la tarea de proximidad social pues si voy a andar inmiscuido patrullando a pie este en algún baile viendo en alguna disco en algún antro este viendo entonces si me voy a ver inmerso en un mundo de gente ¿no? a un paso de mí donde realmente la técnica Center Axis Relos cobra importancia porque lo que voy a hacer es cubrirme y disparar entonces siempre es pues el fin y el propósito del adestramento pero si eres un militar de una unidad común donde va de apoyo a a patrullajes normales pues nunca van a andar este haciendo funciones de policía donde ¿para qué necesitan ellos aprender a un tiro de reacción a un tiro de corta distancia? pues ellos siempre van a ser en persecución en apoyo a algo así entonces pues realmente y el de escolta ¿por qué la diferencia? porque pues yo siempre como escolta que actualmente hago mis funciones como escolta con ciertas personas especiales entonces pues yo lo primero que voy a hacer es pues evitar evitar el impacto o el homicidio el asesinato o la agresión hacia mí pero ¿qué tengo que hacer yo? pues dar un paso hacer mi paso en este caso que soy diestro dar un paso hacia adelante con el izquierdo para quitarle la línea de tiro al bit y disparar a una sola mano entonces ya no es un tiro ni de competencia ya no es un tiro de precisión ya no es un tiro weaver ya no es ningún tiro de de todos estos de combate es un tiro de escolta donde siempre mi disparo va a ser a una mano porque mi otra mano va a estar este ahora es que enfocada en tomar del brazo del hombro de la cabeza donde se tenga que tomar al bit para controlarlo y sacarlo de de la zona de tiro entonces por eso todos mis disparos van a ser a una sola mano si soy zurdo pues igual va a ser con la zurda o si me hieren en el brazo y puedo seguir continuando pues lo voy a hacer a una mano con la izquierda entonces es totalmente una técnica lo mismo que la técnica de tiro policial igual es diferente es un tiro de reacción la técnica de tiro policial entonces no es que no es que los militares este la vean de esa forma sino simplemente que las mismas funciones nos llevan a pensar que lo que nosotros hacemos esas técnicas pues finalmente no tienen sentido entonces pero yo ya estuve en la policía federal ya estuve en el ejército a todo de escolta entonces pues es diferente comando entonces pues ya tengo la oportunidad de poder diferenciar cuál me sirve acá o si vienes a tomar curso conmigo qué es lo que te enseño como en el caso de de los empresarios que toman curso conmigo de de tiro antisecuestro a ellos para qué les sirven los fundamentos de tiro el conocimiento el arma ellos lo que quieren es aprender a tirar dentro y fuera del vehículo con las medidas de seguridad después tú llegas a la a la DEA a la DEA o como según como comúnmente se le conoce cómo es que pasas comisionado a la DEA y cuánto tiempo estuviste ahí bueno pues aquí después de de estar en en funciones de policía federal pues me reincorporan y me mandan a la a la sección segunda de si sabemos que es inteligencia no entonces me mandan a la sección segunda de la décima región entonces por ahí será el caso que llegan este llega el el jefe de de región de lo que es este de la DEA de lo que es todo el sureste de México y parte de Belice y Guatemala llegan allá y pues me los topo ahí en el cuartel general y resulta que pues yo los saludo porque yo sin saber que era el jefe regional pues resulta que él era este uno de los agentes de la DEA que en mis tiempos en él estaba más él estaba prácticamente en Texas porque todos los operativos que hice en Tamaulipas y parte Coahuila como Piedras Negras y Acuña él su mayoría me tocó este hacer los operativos con con este agente de la DEA que pues la información que nosotros teníamos como policía feral pues llegaba del CISEN llegaba de la DEA y pues llegaba de la policía feral de la coordinación general de la policía feral entonces eran de las tres formas que a mí como comandante me llegaba la información para para operativos relevantes independientemente del día a día de mi trabajo que que yo hacía de investigación como comandante de de la compañía que estaba ahí destacamentada entonces me topo con este agente lo saludo nos pues ya nos conocíamos de varios años y entonces pues me me dice que cuando sale de la plática que tenía con me me pide que tuviéramos una cita en la en la embajada de ahí en Mérida entonces pues como a los tres días asistía esa cita que ahí en la embajada en Mérida y pues realmente este pues ya fue así de platicar de qué hacía yo en el ejército porque pues él me había conocido en la policía feral entonces pues ya toda la historia de que pues yo estaba comisionado no era policía feral sino comisionado que seguía perteneciendo al ejército y que esa era una comisión más que ya me habían reintegrado a mí en la en la a la sedena nuevamente entonces y pues le comenté que pues ya estaba que yo ya había metido pues prácticamente o que una era mi intención meter mi retiro porque realmente ya no pues ahora que para mí ya era diferente después de ser agrado de teniente coronel en el ejército pues regresar otra vez a teniente pues ya no me en el ejército ya no me acostumbraba entonces era pues después de estar nueve años ahí pues algo que que cambió mi vida y y que pues yo lo único que quiero agradecerle al ejército haberme formado y que pues yo aspiraba a pues a otras cosas como en ese momento pues tenía yo muchas este invitaciones a ser director director del penal de Puente Grande director del penal de de Matamoros o de ser secretor de Seguridad Pública en Jalisco o sea tenía muchas este muchas invitaciones por haber tenido contacto de igual me tenían de director de la academia de capacitación en San Luis Potosí entonces tenía muchas muchas invitaciones donde realmente pues yo ya lo que buscaba pues era un puesto de ese nivel ya no ser un pues un teniente más en el ejército entonces cuando le comento en mis proyectos de decirle pues estoy pensando en irme de retiro para pues para hacer tomar cualquiera de él mañosamente me dice y no te gustaría ser agente de la DEA estar en otro país este ser jefe de estación o sea otro nivel o sea ya tú estás para otro nivel ya no pues ya como tú dices pues estar aquí como teniente y seguir y finalmente pues ya había yo renunciado a muchas promociones desde el 2001 ya había renunciado a las promociones entonces pues ya no ascendí ¿por qué? pues me gustó la vida de de andar del Tingo al Tango en en operativos de alto impacto como pues en operaciones especiales y y ya no quería yo regresar a una oficina que era donde estaba en una oficina en un cuartel general entonces me llamó la atención y le dije que pues que sí pero que que teníamos que hacer o que cuál era el paso entonces me dijo bueno pues te tenemos que hacer una serie de de este entrevistas una serie de exámenes y de ahí pues ya este tramitarte tú tú este pues ya para ser agente esto no pasa nada si tú puedes seguir en el ejército nos sigues ayudando nos sigues este para nosotros mejor porque pues finalmente es más difícil que este que todas las actividades que hacemos nosotros aquí como como DEA pues es más fácil que una persona del ejército en este caso con tu experiencia en lo que es los pues la delincuencia organizada que tú tienes de todo el país pues nos va a ayudar mucho y bueno pues llegado el momento si te aceptan pues hacemos este el convenio con la Sedena y pues todo que sea legal de tal forma que que empiezo a hacer los exámenes empiezo a tener las entrevistas y a los cuatro meses pues ya ya este se pudo hacer este esta a esta pero así que dejar de ser militar sin dejar de estar en la Sedena apoyar con actividades donde lo primero ser comisionado después de estar con el trámite pues ahora es que por parte de 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 la DEA ya en lo que tiene que ver con en eso es que en técnicas de investigación en técnicas de de obtención de información tiro y de que finalmente el el pues todo el tipo de pues ellos no tienen combate urbano pero tienen mucho tiro entonces pues nuevas nuevas formas nuevas técnicas y pues todo lo que tiene que ver con el trabajo encubierto ¿no? entonces es pues prácticamente tres años comando tres años estuvimos ahí de tal forma que cuando consideran ellos que estaba yo pues ya me me tocó desplegarme como agente encubierto y pues esa parte por obvias razones pues ya no puedo platicarlas pero estuve siete meses así es oye y este hablando de esta actividad de de agente encubierto tu experiencia según las experiencias vividas ¿qué etapa la consideraste la más peligrosa? siendo este parte del bufo o siendo parte de de agente encubierto pues déjame decirle que yo creo que no peor experiencia que sentir que sentir este como los marinos iban en el este disparándonos de arriba yo como parte de 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 un cartel pues lula y es la peor parte no de de porque pues finalmente si estuve pues en una lucha de un cartel con otro de un pues ahora es que de algunas células de algunas tacas para no permitir la entrada a las plazas estuve en diferentes plazas pero lo que me costaba trabajo pues era los enfrentamientos con los militares los enfrentamientos con la policía federal con estatal pues era algo que no no se daba mucho porque comúnmente los mandos ya estaban de parte de de pues del cartel ¿no? entonces la paz pues era ya estaba en nómina entonces no había problema con ellos el problema era pues con la policía federal con el ejército con la marina entonces y pues eso era lo peor como poder pues disparar en mi caso disparar sin sin ahora es que sin apuntarle a nadie para no ser descubierto y la otra es claro es que ellos no sabían ellos no sabían que yo estaba aquí o quien era yo entonces pues ellos si me tiraban o finalmente pues ahora es que algo muy muy difícil pues ver como el de a mi lado no pues que que vida tan impactante la tuya oye cuando sale la película al teniente JJ es algo que oye pues es muy impactante esta historia es algo que yo creo que ahí me di cuenta que por militar con policía pues no pues finalmente a veces no no lo encuentra o no da uno con ellos o no sabe todo esto de ellos pues pues sabes que es difícil cuando uno pues tal vez te trae uno todos los valores que nos inculcaron y y hacer cosas que que van en contra de todo eso pues es es lo más difícil y tener que hacer cosas pues para no pues para nada pues ahora es que no no llamar la atención y por sí pues una de las partes reales pues fue decirles que pues que había estado militar y que me había desertado ¿no? entonces fue la forma en que yo ingresé para ser aceptado y poder trabajar con ellos entonces fue algo así muy complicado de que vivir siempre una obra de que pues a ver a qué horas vienen y me toca a mí ¿no? porque ya descubrieron o porque ya saben o porque finalmente este pues la confianza que tiene esos en muchos de los momentos pues fue una vida fue un infierno vivir con la zozobra no poder dormir las pocas horas que que tenga uno que dormir porque tampoco ahí se duerme mucho pero entonces y de eso estar a ver que se amanezca ya en otra situación afortunadamente fueron siete meses algo para mí fue pues una eternidad y que pues pues yo creo que es lo que en algún momento no siento yo que que me cierro que no cuento muchas cosas pero pues ahora sí que fui militar fui policía federal fui agente de la DEA y pues estuve en alguna célula delictiva entonces es algo que creo que todos tengan por ahí en su currículum de enseñanza es un sacrificio me imagino que un sacrificio sumamente enorme ¿no? sí pues es algo que pero pues creo que todo eso fue para conseguir algo más grande ¿no? así es finalmente yo creo que lo que salva a uno al final del día es pues que era trabajo que era una misión más como militar era algo que era para servir al país y que finalmente pues seguramente más de uno pues algún compañero pues debe estar en esa situación tal vez y bueno pues lo que le decíamos es que también pues que le vaya bien que la libre ¿no? y pues que pues o es que que pues o es que al final del día que regrese a casa pues así es comando pues actualmente pues ahora es que ya es lo que todos esperamos compañeros este pues pues esa prácticamente fue la le comento que fue de de las partes que a pesar de haber tenido muchos enfrentamientos ¿no? con Policía Federal en todos los pues a lo largo y hecho de todos los estados del T y pues inclusive bajamos a igual a ahí anduve en Acapulco que era una parte difícil en el 2006 2007 pero pues finalmente este el haber estado encubierto pues fue la parte más difícil ¿no? porque pues ahí si no eran los cárteles contrarios pues era el ejército o era la estatal digo la Federal o era la Marina entonces pues por todos lados nos llovía entonces pues finalmente me da risa porque porque ahí porque hay muchos pues muchas personas ¿no? que en Youtube o en las redes sociales que tengo de repente preguntan o dudan de que si yo soy o fui militar o que si tengo la experiencia suficiente ¿no? que porque enseño una cosa y que está mal me da risa porque finalmente pues pues es como contarles todo esto que estamos hoy este haciendo ahorita y y pues pues ya 33 años en el sí eso que eso que acabas de decir me recuerda una de las partes de las reglas de las fuerzas especiales no sé si tú las recuerdas de no arrojes margaritas a los cerdos sí no sé si las así es como indudablemente hay gente que que no va a entender ¿no? lo tu trabajo y lo que lo que has vivido y sobre todo que también no tienen el derecho pues una persona que llega con esa esa actitud no tiene el derecho de de saber ¿no? por por las cosas que has pasado sí bien este JJ este ya ya en tiempos más actuales ya ya que dejaste atrás esa vida de de peligro ahora te dedicas al adiestramiento te dedicas a la enseñanza formaste Azteca Leader ¿cómo cuándo y dónde nace Azteca Leader? bueno pues como le comenté pues yo este inicié después de de salir de todo esto en una empresa se va privada me invitaron a colaborar ahí como director de capacitación y empecé a ver pues que es diferente aquí en el sector privado y pues seguimos en esta empresa pero que esta nos dio la oportunidad de de poder hacer algo personal de de aún sin dejar de pertenecer a esa empresa pues yo el día de hoy este pude crear Azteca Leader ¿cómo se da Azteca Leader? pues realmente pues tuve la oportunidad de de ser instructor tres años en la policía federal en prácticamente a los grupos de operaciones especiales y pues se da el hecho de que en ese inter pues también van siguen llegando instructores de otros países la policía federal fue una de las policías que que le dio cabida a la mayoría de instructores del mundo de operaciones especiales y que pues ahora sí que la visión de uno de los comisarios creadores de los GOPES fue el que permitió pues que decir ¿por qué no un mexicano? ¿por qué si estamos invitando a pues a todos los países a instructores de de otros países aquí en México tenemos instructores aquí mismo en la policía federal pero no tenemos ninguno del sector privado y entonces pues es cuando me invitan a mí a ser instructor con la visión de este comisario pues ahora sí que me dices necesitamos pues que parte de tu experiencia parte de que pues también este comisario igual con mucha experiencia como lo dije creadores de los GOPES pues él en algún momento tuvimos intervención en algunos operativos entonces finalmente pues sabía yo de su valía y él de la mía de tal forma que se sumaba en experiencia y decir pues vente cabrón porque finalmente aquí estás y y atendiendo a su invitación pues dije pues voy a llegar pero como voy a con otros instructores de otros países pues quién soy yo cabrón entonces para no decir el que en ese momento pues no lo visualizaba como tal pues dije pues pues algo que nos distinga aquí a los mexicanos a aztecas y entonces por ahí tuve 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 la oportunidad de decir bueno pues toda la vida he sido líder donde quiera que he ido no he sido comandante he sido líder porque pues prácticamente siempre siempre fui adelante siempre fui al frente siempre traté de liderar a mis tropas no ser simplemente el comandante por el grado sino de de ser un líder para ellos entonces pues de ahí nace Azteca líder entonces pues ya este es como desgraciadamente pues se se pues desaparece la policía feral si no pues a estas fechas siguiéramos ahí dando cursos siguiéramos estando en instructores pero que me trajo pues el haber estado igual en la policía feral aparte de estar comisionado sin ahora en mi nuevo regreso como instructor pues la pues la a ver la la experiencia de otros instructores internacionales me trajo la experiencia de poder tomar conocimientos de estos instructores internacionales actualizarme y sobre todo pues también de aprender de de la misma gente de la policía feral con nuevas anécdotas con nuevas este este técnicas porque finalmente pues todo esto sigue evolucionando ¿no? entonces el estar con poder yo compartir un poco de conocimientos y viceversa pues fue la mejor forma de 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 poder este yo pues ahora es que poder estar en en pues en la ahora es que en la en la tener la oportunidad de estar actualizado de estar este de ser conocido por nuevos este comandantes de ser este recibido ahora es que eh con pues con todos los honores porque realmente soy el único vuelvo a lo mismo soy el único o fui el único más bien fui el único instructor externo que sin pertenecer a la policía feral fui instructor en la policía feral entonces eso es algo que pues uno de los uno de los momentos que no se olvidan el haber puesto mi mi parche de JJ en al lado del FBI de la DEA de del GEO del RAI del SAS de de los de Colombia de todo el mundo entonces en el muro del honor pues ahí ahí estuvo mi parche ahí estuvo mi parche como el mexicano instructor sin pertenecer a la policía feral otra de las cosas que eso me permitió pues estar como jefe de escoltas de de uno de los mejores boxeadores del mundo ¿no? entonces para no decir su nombre pero pues aquí y ahí ahí va ahí va precisamente bueno este los que te seguimos sabemos quién es los que te seguimos sabemos quién es pero este ya nos habías comentado un poquito nombraste ahí dos que tres personas o no sé de quién más nos puedes este hablar de las personalidades que has protegido si es que puedes claro sí pues realmente pues sí más bien por su seguridad no puedo decirlo pero sí son importantes del medio del espectáculo de la política ok y bueno pues en este caso de de esta persona pues hablo porque finalmente él subió en sus redes sociales donde pues por ahí aparecemos entonces pues realmente no lo digo yo ¿no? pero pues ahí es algo que actualmente hacemos de diferentes personalidades actualmente lo seguimos haciendo el equipo de pues ahora es que tanto de Azteca Líder como pues hay otra persona que por seguridad no la menciono pero él es prácticamente es el coordinador de nosotros pero que este pues él sabe el RH entonces los que andamos con él pues sabemos quién es pero este pues ahí estamos ahí seguimos pues ahora es que afortunadamente oye este ¿qué otros cursos ofrece Azteca? ¿qué desde que podemos encontrar un curso básico un curso avanzado no sé conducción ¿qué tanto enseñas en tu academia de Azteca Líder? bueno en Azteca Líder lo que podemos encontrar es desde desde técnicas básicas intermedias avanzadas de tiro como tiro especializado como lo decía yo en puede ser tiro policial puede ser tiro para escoltas o puede ser combate urbano que realmente es una de las de las cosas que me gustó de de todo esto es que pude tener la oportunidad de probar todas las técnicas como lo mencionamos en el programa la técnica del geo la técnica del RAI la técnica del SWAT y hacer una propia que nos permitiera aplicarla en todos los operativos que hicimos que finalmente es totalmente diferente a los países que vinieron a capacitarnos y que es totalmente diferente desde la forma de operar como la idiosincrasia de nuestra gente entonces en algún momento he platicado con otros doctores del mundo muy muy buenos con mucha experiencia pero la única pregunta que yo les hago cuando ellos vienen y dicen que nos van a enseñar le digo bueno has combatido algún cartel aquí en méxico no y es una pregunta sumamente importante ya porque la idea de adaptar a donde se va así es si les comento que de la misma forma que yo no podría llegar a enseñarles a alguien con mucha experiencia en combatir en países árabes pues es la misma forma en que en que la gente que tuviera que venir aquí pues 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 tuviera esa experiencia de siquiera un enfrentamiento siquiera lo que sabe lo que es estar aquí en méxico con un cartel no entonces pues es algo similar y que no peleamos sino simplemente intercambiamos con los amigos entonces eso es lo bueno de todo esto hablaba yo de pues del puro tiro pero pues definitivamente pues también damos cursos de manejo tanto ofensivo defensivo y evasivo y por supuesto que pues el el tomar el curso de este el básico y el avanzado este ahora sí que enseñado por 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 los americanos por en este caso por el servicio secreto que es algo que no aclaramos ahí que el curso básico y avanzado me lo dieron ellos pues finalmente la técnica que yo enseño es pues esa la técnica de que nos enseñan los americanos no entonces pues damos el curso de protección ejecutiva en nivel 1 nivel 2 y nivel 3 así es excelente muy bien pues decía que vamos a dejar los enlaces a tus redes sociales si alguien está interesado en una capacitación pues puede comunicarse ya vía al canal de youtube o bien a su instagram bien jj pues muchas gracias por tu tiempo antes de terminar amigos pues no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones si aún no lo hacen así no se perderán el siguiente video si la información les gustó dejen su like comenten y compartan en todas sus redes sociales pueden apoyar al canal dejando una donación a nuestra cuenta paypal si así lo prefieren para que sigamos haciendo más y mejores videos visiten nuestra tienda en línea www.blackbeard.mx y déjenme saber en los comentarios que otros videos les gustaría saber mi teniente JJ quiero que despidas este video con una frase que te haya ayudado en esos tiempos difíciles y de peligro o bien un consejo que quieras dejar a la audiencia en los micrófonos son todos tuyos bueno pues es una frase que hasta el día de hoy sigo llevando como bandera que es el que no hay cursos de experiencia nacionales o extranjeros sino simplemente haber estado ahí y con esto me refiero a que a que este que nosotros podemos aprender de cualquier persona aun cuando sea neófita y que dejaremos de aprender cuando pensemos que lo sabemos todos así es amigos no dejen de aprender nunca se deje de aprender aun con la experiencia que tengamos indudablemente excelente consejo muchas gracias te deseamos lo mejor y mucho éxito con Azteca Líder gracias y seguimos en contacto hasta luego amigos cuídense mucho gracias gracias gracias